Seguimos bailando, seguimos gozando, con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Los gauchos ahí, vamos Buenavita, claro que sí Seguimos bailando, seguimos gozando, y esto es la fuerza musical Vamos palito Eso, 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 llévalo, llévalo, llévalo Pero que bonito Eso, eso, Chano No sé mucho Síguelo, 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 síguelo Muévete, 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 muévete Y que parezca carnaval Muévete, 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 ya Y desde Santa Capital, para Bonavita, con la noche sí Muévete, muévete, muévete Muévete, 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 muévete Epa, huipa, huipa gomita, huipa Y que te muevas, querido Síguelo, síguelo, síguelo Epa, huipa, huipa, huipa Síguelo, síguelo, síguelo Y seguimos, 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 claro que sí Sigue somando la fuerza musical de Chano y sus tropicales Desde Santa Capital, Paracachi, Manermo, La Boma ¡Claro que sí! ¡Vamos pa' Yoganta! ¡Eso! Y para todas las mujeres celosas y caprichosas Y oye, diente, elvio, guaymán, no te confundas Esto es... Chano, Chano y sus tropicales Para todas las mujeres celosas, ¡claro que sí! Soy celosa y caprichosa, orgullosa por demás No comprendes que te quiero, a otro amor no arruina más Soy celosa y caprichosa, tú no quieres comprender Tengo mucho y tú lo sabes, otro amor no quiero tener ¡Claro que sí! ¡Otro amor no quiero tener! Te lo dice Son ustedes Mucha celosa y caprichosa, yo quiero que vos cambie She' celosa y caprichosa, que mi amor puede tú perder Duro amor no eresSave Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando ¡Vamos Mario! Santando carajo Eso, eso, eso Vamos pelado, rompe su perche Vempa, 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 vempa Para todas las gauchas allí, con cariño Vamos las gauchas Vempa, vempa Síguelo, 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 síguelo Noctilosa y caprichosa, y orgullosa por demás No comprendes que te quiero, otro amor no arruina más Noctilosa y caprichosa, y uno quieres comprender Te amo mucho y tú lo sabes, otro amor no quiero tener Vempa, vempa No seas celosa ni caprichosa, hoy yo quiero que vos cambies No seas celosa ni caprichosa, mi amor puede tu perder No seas celosa ni caprichosa, hoy yo quiero que vos cambies No seas celosa ni caprichosa, hoy yo quiero que vos cambies Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando Con las palmas arriba, las palmas arriba, ven los gauchos Con las palmas arriba, las palmas arriba Y eso, seguimos, seguimos Lo tenemos al amigo Taguchi, un poquito rodillo de la garganta Viene cantando hace cuatro días Pero seguimos, seguimos Oye, claro que si, seguimos bailando Y solo vamos a dedicar este bonito tema para las gauchas ¡Epa! 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 ¡Epa ¡Viva! 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 ¡Eso! ¡Vamos, pañito! ¡Eso! ¡Rica, pumbia! ¡Vamos, pañito! ¡Llulzano! ¡Y sus tropicales! ¡Viva! 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 ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Viva! ¡Seguimos! ¡Seguimos bailando! Seguimos gozando, seguimos haciendo ritmo Ritmo de Chano y su topical A ver, a ver todos los que están bailando Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Fuerza! ¡Fuerza! Muévete, muévete, muévete ¡Vamos, Mario! ¡Aguante, Super Sofie! ¡Esa! ¡Rica! ¡Uuuh! ¡Esa! ¡Esa! ¡Uuuh! 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 ¡Esto es para vos, para vos, Chano! ¡Y su tromita! ¡Uuuh! 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 Seguimos bailando, claro que sí, se lo vamos a dedicar para los changos que se vinieron de... ...de la Poma, a ver, ¿dónde están los changos que se vinieron de la Poma? ¡Los changos de la... ...de la Guada, puede ser! ¡Chango de Cachi! ¡Fuerte, alto! ¡Claro que sí, payo esta! ¡Presente! ¡Presente los changos de Piolva, aguante Mario! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y vamos a dedicar este tema para toda la Martina recordando éxito cuando éramos famosos! ¡Eso! 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 Martina, de mi pasión, tú alejaste mi corazón, Martina, te quiero mucho, no me dejes, solo mi amor. Martina de mi pasión, tú alejaste mi corazón Martina te quiero mucho, no me dejes solo mi amor Llegaste una noche a mi, esa noche cambió mi vida Y sin preguntarte nada, me dejiste yo a Martina Y así nuestro amor, empezó con gran pasión Cada día fue creciendo, como fuerza mi corazón Martina de mi pasión, tú alejaste mi corazón Martina te quiero mucho, no me dejes solo mi amor Martina de mi pasión, tú alejaste mi corazón Martina te quiero mucho, no me dejes solo mi amor Pero qué bonito Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Los hinchas de arriba, a ver, con las manitas arriba, las manitas arriba Y eso, y eso, y este bonito tema se lo vamos a dedicar para todos los hinchas de boca A ver, epa Suena, lleno, lleno Y sus tropicales Y eso, 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 y eso A la mujer que es celosa, se enoja por cualquier cosa A la mujer que es celosa, se enoja por cualquier cosa Para Naranjita con cariño Vamos Naranjita Para todos los gauchos y las gauchas Eso, 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 eso Llévalo, llévalo, llévalo Llévalo, minta, llévalo A la mujer que es celosa, se enoja por cualquier cosa A la mujer que es celosa, se enoja por cualquier cosa Llévalo, llévalo, llévalo Se acabó Seguimos bailando, seguimos gozando Claro que sí Lo estamos invitando a la gente que está afuera Que vaya pasando Que esto se está poniendo bueno Oye Naranja Oye Naranja Naranja Naranjita Tengo C Tengo C Y el agua me hace mal Y claro que sí Vamos Naranjita Se lo vamos a dedicar para los changos de Buenavista Claro que sí Seguimos bailando Rompe su parche, pelado Sigue lo, síguelo, síguelo, síguelo Con Chano y sus tropicanes Y no te confundas Mario Somos Chano y sus tropicanes Claro que sí Uepa, uepa, uepa Para las chicas solteras Esa Ep, 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 epa Chépalo, chépalo, chépalo Uepa, 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 uepa Pero qué bonito Como hace mucho Ep, 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 ep Vamos los changos de Buenavista Ep, rica, rica Rica mi cumbia Seguimos bailando Seguimos gozando Claro que sí Seguimos haciendo furor De esta tarde Aquí en Buenavista Claro que sí De esta carpa sensacional De Buenavista Llévalo, 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 llévalo Rompe su parche, pelado Ep, 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 epa Rica, rica mi cumbia Eso, Tabuichi Que te muevas Llévalo, 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 llévalo Vamos, vamos, chino Rompe esa cuerda Ep, 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 epa, epa Síguelo, síguelo, síguelo Rica mi cumbia Rica mi cumbia Sí, 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 sí Síguelo, 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 síguelo Pero qué bonito Seguimos bailando A partir de este momento Llegó Naranjita Con la agua sucia Claro que sí Vamos a hacer fiesta Entonces Seguimos bailando Seguimos gozando Palmas arriba A ver Dos hinchas de boca Que hace palma Se lo voy a regalar Este bonito tema A ver Palmas arriba La palma es arriba La palma es arriba Los hinchas de River Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Vamos todos a bailar, con el llano tropical ¡Llévalo, llévalo, 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 llévalo! ¡Llévalo, llévalo, 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 llé Con la mamita Con la mamita Mira quien llego Llego Goyito Para Goyito De parte Claro Hermano de aventura Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Vamos todos a bailar Con el llano tropical Seguimos bailando Hola Goyito ¿Cómo andas? Eso Acá está mi amigo Goyito Burigo Hermano del amigo Ventura Grandes amigos de Chano y sus tropicales Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos bailando Seguimos compartiendo Esta noche junto a toda la gente bailanera Mientras tratamos de recuperar la garganta del amigo Tawichi Cuatro noches cantando Con esta es la quinta ya Ay Dios Claro que sí Seguimos bailando Seguimos gozando Con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Vamos Goyito Y las bauchas Hoy recibió una carta de amor Llena de frases tan bellas Que me ganó de ilusión Y dibujale un corazón Dispulsa y de vida mía Por siempre unido tú y yo Llévalo, 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 llévalo Eres lo que más quiero Eres toda mi alegría Eres lo que yo adoro Y en esta carta decía Eres lo que más quiero Eres toda mi alegría Eres lo que yo adoro Y en esta carta decía Epa, ep, 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 epa Epa, 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 epita Síguelo, síguelo, síguelo Hoy recibió una carta de amor Llena de frases tan bellas Llena de frases tan bellas Que me llenó de ilusión Y dibujale un corazón Dispulsa y de vida mía Que siempre unido tú y yo Eres lo que más quiero 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 Y en esta carta decía Llévalo, 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 llévalo La palma es arriba La palma es arriba La palma es arriba El que no hace palma No tiene, no tiene ganas de bailar A ver Con la palma es arriba La palma es arriba La palma es arriba La palma es arriba Vamos, Goyito, ahí Vamos, las gauchos y las gauchas Y para todas las chicas Bala, se acabó nuestro amor Por culpa de tu traición Y ese tema le canta Yo, canto yo Oye amor Acabaste este amor Vamos, Goyito Se acabó nuestro amor Por culpa de tu traición No tuviste compasión Con mi pobre corazón Acabaste un gran amor Le diste mi corazón Y solamente para vos La tía con ilusión Y solamente para vos La tía con ilusión Pero... ¡Uepa! 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 Me la pagarás Me la pagarás Me lo juro, amor Me la pagarás Te arrepentirás Me arrepentirás Me lo juro, amor Te arrepentirás Y te arrepentirás Mi amor Con Chano Y sus tropicades ¡Claro que sí! ¡Eso! Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos gozando Llévalo, 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 llévalo Vamos los changos de Buenavista ¡Espa! 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 Seguimos bailando La tía con ilusión Y solamente para vos La tía con ilusión ¡Espa! 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 Me la pagarás Me la pagarás Te lo juro, amor Me la pagarás Me arrepentirás Me arrepentirás Te lo juro, amor Me arrepentirás Siguiendo, 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 siguiendo Esta es mi historia Me la pagarás Me la pagarás Te lo juro, amor Me la pagarás Me arrepentirás Me arrepentirás Te lo juro, amor Me arrepentirás Oye Un saludo para Fantástico Musical Están grabando en vivo Canten bien, manca de fila El amigo de Tahuiche está Jodido la garganta Cuatro días cantando Este es el equipo Seguimos, seguimos, seguimos Oye Chano, este tema se lo vamos a dedicar para Tahuiche Y para todas las mujeres y fienes De Buena Vista Y para Goyo también Me enamoré yo sin saber en qué iba a sufrir Me ilusioné de ti, mujer, pobre de mí Yo te brindé todo mi amor Tú fuiste infiel Mi corazón Y te quedó sin tu querer Por ti sufrir, por ti sufrir, por ti lloré, yo fuiste infiel Y yo te amé, por ti sufrir, por ti lloré, yo fuiste infiel Y yo te amé, por ti lloré, por ti lloré, yo fuiste infiel Y yo te amé, por ti lloré, yo fuiste infiel Y tú fuiste infiel Y yo te amé, por ti lloré, por ti lloré, yo fuiste infiel Y yo te amé Bailándome Me enamoré yo sin saber que iba a sufrir Me ilusioné de ti mujer, pobre de mí Yo te brindé todo mi amor, no fuiste infiel Mi corazón que te quedó sin tu querer Por ti sufrí, por ti lloré, tú fuiste infiel Si yo te amé, por qué mujer, tú fuiste infiel Por ti sufrí, si lloré, tú fuiste infiel Si yo te amé, por qué mujer, tú fuiste infiel Y llévalo, 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 llévalo Seguimos bailando, seguimos gozando Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Vamos Goyito, vamos la gaucha, salud ahí Y que parezca carnaval con Chano y sus tropicales Lentamente desde Santa Capital a Buenavista, claro que sí Seguimos bailando, seguimos gozando Eso ¿Qué pasó con la bandolera, esa que yo conocí? ¿Qué pasó con la bandolera, la que reía de mí? Ya no la veo pasear, tampoco la veo bailar Ahora debe repetar, ese amor deberás cuidar Bandolera, bandolera, solo eso te quedó Bandolera, bandolera, el que reía ahora soy yo Claro que sí, el que reía ahora soy yo, bandolera, claro que sí Y llegaron las chicas solteras ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Fuerza, fuerza! ¿Qué pasó con la bandolera, esa que yo conocí? ¿Qué pasó con la bandolera, la que reía de mí? Ya no la veo pasear, tampoco la veo bailar Ahora debe repetar, ese amor deberás cuidar Y ese amor deberías cuidar, bandolera ¡Fueza, fueza, fueza! Bandolera, bandolera, solo eso te quedó Bandolera, bandolera, el que reía ahora soy yo ¡Síguelo, mamita! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! Bandolera, bandolera, solo eso te quedó Bandolera, bandolera, el que reía ahora soy yo Seguimos bailando, seguimos gozando Para todas las bandoleras de Trepa Lugasa, claro que sí Seguimos bailando, seguimos gozando Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Vamos, boyito! Suena este bonito tema de Chaco y sus tropicales para todas las chicas ¡Todello! Suena este bonito tema de Chaco y susibirás ¡Eso! ¡Qwipa, ruhipa, ruhipa! ¡Tienes un espero! ¡Tienes un espero! ¡Tienes un espero! ¡Te duermen! ¡Eso! ¡Qué salve la verdad! ¡Te duermen! ¡Eso! ¡Campelan! ¡GiuOO!! ¡Eso! Al ver que tú no venías, me fui buscando otro amor Pensé que no me querías, me fui alejando de vos El día en que te marchaste, salvaste mi corazón Una espina que me salga en mi pecho con dolor Pide, pide, pide perdón si quieres que vuelva con vos Pide, pide, pide perdón si quieres que te dé mi amor Pide perdón Tawichi, pide Seguimos bailando, seguimos gozando Con las palmas arriba, las palmas arriba A ver la chica soltera Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y eso ¡Wipa! 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 ¡Wipa, bonita! Al ver que tú no venías, me fui buscando otro amor Pensé que no me quería, me fui alejado de vos El día en que te marchaste, salgaste mi corazón Una espina que me salga, en mi pecho con dolor Pide, pide perdón, si quieres que vuelva como Pide, pide, pide perdón, si quieres que se hable de amor Llévalo, 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 llévalo Pide, pide, pide perdón, si quieres que vuelva como Pide, pide, pide perdón, si quieres que se hable de amor Y claro que sí, así pasó este bonito tema Perdón Seguimos bailando, seguimos gozando Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba El que no hace palma, no es hincha de la selección argentina A ver, con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y seguimos, repitiendo el saludito para Fantástico Musical Conduce Mabel Luna, de parte de Charo y sus tropicales Con amor y sabor Oye, cumbia, 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 cumbia Claro que sí, se lo vamos a dedicar también Para nuestros colegas músicos, super zombi Y los Mavi tropicales, claro que sí Claro que sí ¡Rica, mi cumbia! Suena, suena, suena Ya no hizo tropicales, claro que sí Pero que bonito Llévalo, 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 llévalo Para las chicas hinchas de Boca y las chicas hinchas de River también Síguelo, síguelo, síguelo Muévete, muévete, muévete Y de cumbia se trata Cumbia, Chano y sus tropicades Claro que sí, desde Salta Directamente a Buenavista Claro que sí ¡Pero que bonito! ¡Cumbia, cumbia, cumbia mamita! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Muévete, 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 muévete Y que parezca fiesta Que parezca carnaval La vela gaucha ¡Epa, ep, 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 epa! ¡Uy, pa, uy, pa! ¡Vamos, bollitos, toda vida! ¡Eso, so, 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 so! ¡Para Ramiro Burgo, de Villa, de Villa! ¡Eso! ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo! ¡Epa, ep, 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 epa! ¡Uy, pa, uy, pa, uy, pa! ¡Uy, pa, uy, pa, uy, pa! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Llévalo, llévalo, llévalo, llévalo! ¡Eso! Claro que sí, seguimos bailando, seguimos gozando A ver las chicas que bailen y que parezca carnaval Que no le tengan miedo a la lluvia Que esto muy pronto se va a cortar la lluvia, claro que sí Seguimos bailando, seguimos gozando Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y eso, vamos a levantar un poquito el vuelo, claro que sí Seguimos, seguimos Y eso, no se suspende por mal tiempo Afuera está lloviendo, aquí no Y eso Y eso es mi cumplea, mamita Muévete, muévete, muévete Y que parezca carnaval la gaucha Y esto es Chano y sus tropicales Para bailar, para gozar, hasta que no da más Claro que sí Y eso, seguimos, seguimos, seguimos Y con este temita nos vamos al descanso Ya están nuestros colegas, amigos Oye Y claro que sí, con este temita nos vamos al descanso Una brevísima pausa Y luego volveremos Ep, 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 epa Uepa, uepa Uepa, mamita, uepa Síguelo, 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 síguelo Muévete, 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 muévete Mucha Eso, 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 eso Hago la gaucha Que parezca fiesta Ep, 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 epa Y eso Y para el chiquito Miranda Un saludo grande De parte de Chano Y la Wichi Eso Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Pero una pausa ¡Claro que sí! ¡Eso! Chépalo, 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 chépalo ¡Llévalo! Ep, 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 epa ¡Uepa! 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 ¡Uepa, mamita! ¡Uepa! Y que te muevas ¡Uepa, mamita! ¡Mi a toque! Sia La De X ¡Gracias!